Voy a aprender a las luchas a Noble Corcel. Intentaremos darle el primer golpe de sorpresa. Como en otras aventuras hemos visto que el primer golpe de sorpresa es muy importante. Este caballero tiene mucha armadura, quizás más difícil que el caballero negro. No lo sé. Perdimos ese factor sorpresa. No lo sé. Difícil contendiente. Muy difícil contendiente. Está muy desnivelado. El a caballo y nosotros a pie. Deberemos aprender a luchar. Más no desistiremos. Lucharemos con honor. Intentaremos sorprenderle el primer golpe. Intentaremos sorprenderle la próxima vez que pase por aquí. Esta es la zona por la que venimos. Necesitamos un escudo que pueda combatir el fuego para aquella primera de las cuevas. esperemos que no nos vea. No es la zona por la que venimos. falta toda nuestra energía. Abonan todo nuestro aguante. Abonan todo nuestro aguante. Abonan todo nuestro aguante. Abonan todo nuestro aguante. Vamos a rodearle, así no puede hacer ventaja. Abonan todo nuestro aguante. Abonan todo nuestro aguante. Abonan todo nuestro aguante. Casi le perdimos de vispa. Casi nos cuesta la vida. La mejor opción es cuando levanta el caballo. No nos quedan pociones. No tenernos cerca de él. Oh, perecimos. Encontramos la manera de derrotarle. Encontramos la manera de luchar contra él. Siento la presencia de mi amigo italiano. Y ser buenos escuderos. Gracias por vuestro apoyo. Estoy muriendo más de lo que querría. Pero estoy luchando contra valientes guerreros honorables y muy fuertes. Quiero conseguir otro vial. No tenemos los ingredientes suficientes. Allá vamos, pues. Debemos recuperar nuestras almas. Las runas. Y volver a intentarlo. Nos vamos a desfallecer. Creo que no nos vio. Iremos a poder. Como antes, un primer toque sorpresa. No hubo sorpresa ya. Nuestro ataque no tiene tanto alcance como el suyo. Vamos a estar más cerca de él. Vamos a curarnos. Vamos a intentar buscar un lugar en el campo abierto. Vamos a intentar borrarlo. He liquidado un golpe. Y no me lo he olvidado. ¿Difícil enemigo? ¿Imposible? No. No hay nada imposible en esta vida. Hemos encontrado una buena zona para combatir primero. Sin tantos árboles. Aquí esta zona. Es favorable para él. Esta vez invocaremos los lodos. Debemos acordarnos que tenemos... Me vio. Me vio, me vio. No, 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 no. Un castigo. Se ha acabado. Se ha acabado con mi vida. Me vio, me vio. He acabado. ya lo veo, no se me apagó ahí llamo me he eliminado un golpe. si no tengo la vida plena me he eliminado de un golpe. poderoso enemigo, poderosísimo enemigo. poderoso enemigo, poderoso enemigo. mala idea luchar en este terreno abrupto. poderoso enemigo. poderoso enemigo. poderoso enemigo. poderoso enemigo. poderoso enemigo. poderoso enemigo. ¿Qué? Difícil enemigo. Muy difícil enemigo. Volveremos a por él. Volveremos a por él. No, me castiga demasiado. Esta zona es horrible para combatir. No hay nada. Creo que ahora no está la vida. No hay nada. Debo buscar el terreno llano para luchar contra él. No hay nada. Tengo con mi guardia. No hay nada. Chesato mata de un golpe. Duro bastardo. Pero no nos vamos a rendir. No hay nada. No nos vamos a rendir. Lanzará mi venganza en esta vida o en la otra. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete! Me equivoqué dos veces y me mató. Me equivoqué dos veces y me mató. Durísimos enemigos, durísimos. La vez que mejor me ha ido ha sido cuando he rodado a su alrededor. También es... Daño físico 82. Equipamiento. ¿Qué podemos hacer aquí para mejorar nuestro daño? Me vio, me vio. Me vio, me vio por él. Me vio, me vio. 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 me siento más aguante vale, esto debo hacerlo con... debo rodar para hacer eso ufff no puede ser tenemos un par de intentos más y saldremos durísimos enemigos durísimos hay que aprender sus movimientos y rezar y rezar y rezar ufff se ha descurado ufff es que... es que me mata de un golpe de un golpe nos mata dos golpes dos golpes muy difícil muy difícil vamos a hacerle el primer golpe y volveremos no ufff todo lo que me curo me lo voy a hacerle un golpe puede ser ahhh ahhh... error 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 me quedé sin vida ya me estoy luchando pensando me estoy luchando por luchar debo pensar y analizar cada enemigo me me no me 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 volveremos a por él. me muestra la manera de vencerle. hostia, que deseamos de hacer. hostia, que deseamos de hacer. hostia, que deseamos de hacer. hostia, que deseamos hallar shooting. hostia, que deseamos. Nos pisó la cabeza. Nos pisó la cabeza. Y palmamos. Y palmamos. Y palmamos. Y palmamos. Gracias por ver el video. Qué buena, es una bomba. Quedamos cerca de él. Bueno, dejaremos aquí. Descansaremos un rato. Más no podemos combatir a este duro rival, duro jefe. Tenemos más experiencia y más fuerza. Más no podemos combatir a este duro rival.